Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo, me permito remitirle al Interfecto por Esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Calzoncito, Happy Land, los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la Página Roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraran borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del Norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hace lo todo, los vende lo todo, los cóme lo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.